de las noches de Telemedellín. Un toque de Romero es el programa que liderará el segmento de opinión en las noches de Telemedellín. Es una nueva apuesta por renovar la parrilla y darle paso a los personajes protagonistas de la actualidad política y la historia de nuestro país. Un país al que al final del día nunca llegó Carlos Leder, uno de los capos del narcotráfico colombiano, el primero en ser extraditado y quien pagó una pena de 34 años en los Estados Unidos. Leder, por ser hijo de alemán, viajó en días pasados a ese país europeo donde lo recibió una ONG y recuperó su libertad. No pagó un solo día de cárcel en Colombia. Quienes sí pagaron, aunque menos de lo habitual, fueron los miles de colombianos que se volcaron a los diferentes almacenes a hacer sus compras en el primer día sin IVA de los tres días sin IVA que prometió el gobierno nacional. En algunas ciudades el protocolo de bioseguridad fue solo una ilusión y quedaron en los medios internacionales y de todo el mundo registradas las imágenes de las aglomeraciones de la gente comprando. Esto pasó justo un día después de que Colombia registrara las peores cifras de la pandemia. Paradójicas colombianadas. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero contarles que nuestras noches estarán acompañadas por el politólogo e imitador Santiago Henao. Yo pues Diego, que he dicho estar con vos, con todos los televidentes allá y sobre todo compartiendo las noches de Telemedellín, el canal de todos los medellinenses. Santiago, estoy muy contento de hacer este proyecto contigo y de informar las noches de los medellinenses con historias interesantes y con protagonistas de la historia de la actualidad de nuestro país. Muchas gracias. Yo estoy muy contento por esa presentación de politólogo e imitador. Por eso los politólogos generalmente son historiadores, doctores, imitadores. Nos va ahí muy bien. Eso está muy bien. Bueno, esta noche tendremos una de las voces disonantes de la historia de Colombia. Usted me tiene muy intrigado porque no me ha querido decir a quién le vamos a poner hoy un toque romero. Ya lo voy a contar. Es un escritor, un cineasta, es una persona que hace poco volvió a nuestra ciudad, a Medellín, vive en el barrio Laureles con su perra brusca. Se trata nada más y nada menos que del maestro Fernando Vallejo. Excelente, hermano. Fernando Vallejo es una persona que siempre deja titulares. De él se han dicho muchas cosas a lo largo de los años. Tiene una carrera como escritor envidiable, una carrera como cineasta ni se diga. Yo creo que hoy en un toque romero vamos a conocer una faceta del escritor que muy pocas personas conocen allá en sus casas. Quizá es una de las facetas más importantes de su vida y tiene un carácter científico. Si bien es bueno saberlo, el escritor Fernando Vallejo es licenciado en Biología de la Universidad Javeriana. De Bogotá. Escribió en el año 1998 un libro llamado Tautología Darwinista y otros ensayos donde habló de 20 ciencias médicas y dio algunas soluciones a unos problemas que no estaban resueltos sobre la teoría evolutiva y la taxonomía, entre otras cosas. Este texto es muy importante porque fue publicado por la Universidad Autónoma de México. La UNAM es una de las 100 universidades más importantes del mundo. Eso es un listado, un ranking que mira todas las universidades. Es una de las 100, pero para poner un ejemplo de la importancia del ranking, solo hay dos universidades colombianas antecitos de las primeras mil universidades. Sí, es la Universidad de los Andes y la mía, la Universidad Nacional de Colombia. Y la Universidad Nacional. Entonces, incluso el texto que escribió el maestro fue tan importante que uno de los editoriales científicos más importantes de España, llamado Editorial Taurus, lo sacó, editó el libro y lo sacó al mercado. Las últimas apariciones del maestro Fernando Vallejo se dieron a través de 14 crónicas que escribió en el periódico El Espectador y dos cartas abiertas, una al presidente Iván Duque y otra a la directora del Instituto Nacional de Salud. Llama la atención, o me llamó la atención a mí específicamente, una de las columnas a la que publicó el 31 de marzo, llamada Un banquero de adivoso. Voy a leer, abro comillas, textualmente lo que decía el maestro en esa columna, un banquero de adivoso. Sí, señor. A las víctimas del coronavirus que están conectadas a los respiradores de los cuidados intensivos de los hospitales, inyécteles corticoides como cortisona, hidrocortisona, prednisona, prednisolona, dexametasona, para bloquearles la respuesta inmunitaria que es la que le está destruyendo los pulmones por seguir al virus. Estas neumonías del coronavirus son un caso típico de los estragos del sistema inmunitario, como pasa en la diabetes, la esclerosis múltiple, la psoriosis, la artritis, el lupus, etc. Con el corticoide que les den, les dan conmitantemente antibióticos para protegerlos de las bacterias porque quedan sin defensas, como dice el pueblo. Eso escribió el maestro a finales de marzo en la columna Un banquero de adivoso del Espectador. El 16 de junio de este año, el periódico The New York Times dijo lo siguiente, hemos oído del tratamiento llamado de dexametasona, ¿funciona? Y la respuesta, el corticoide de dexametasona es el primer tratamiento conocido para reducir la mortalidad en los pacientes graves, según los científicos de Gran Bretaña. El remedio parece reducir la inflamación causada por el sistema inmunitario al proteger los tejidos. En el estudio de la dexametasona, redujo la muerte de los pacientes conectados a los respiradores en una tercera parte y las muertes de los que estaban recibiendo oxígeno en una quinta parte. De modo que lo que el maestro Vallejo dijo en el periódico El Espectador, específicamente en ese artículo, hoy está siendo avalado por periódicos internacionales, lo que quiere decir que el maestro no es nuevo en este tema, ni un recién llegado, ni un aficionado en el asunto. Entonces, sin más preámbulos, saludemos al maestro Fernando Vallejo. Maestro, buenas noches, ¿cómo se siente usted en este momento? Estoy muy contento de inaugurar un toque de Romero. Espero que haga muchos programas y que este no sea de despedida, que les vaya muy bien. Muchas gracias, querido maestro. Quería hacerle una pregunta específicamente por lo que usted escribió en la columna un banquero dadivoso a finales de marzo. Allí usted hace una recomendación médica. ¿No sintió miedo usted de hacer una recomendación médica para el tema de aliviar a los enfermos de coronavirus que están más graves en las unidades de cuidados intensivos? Sí, yo estoy muy asombrado. Ese artículo lo escribí el 31 de marzo. Fue el tercero de las 14 crónicas del coronavirus que escribí en el periódico El Espectador y dos cartas abiertas. Una a Iván Duque y otra a la directora del Instituto Nacional de Salud pidiéndoles que levantaran la cuarentena y que era un crimen contra el país. En cuanto a lo de la desamentazón y los corticoides, estoy muy asombrado que toda esta infinidad de científicos, de ciencia médica que hay en los hospitales del mundo no se hubieran dado cuenta de una cosa tan sencilla. Si es de uno de los pocos remedios que sirve, los corticoides tienen muchas funciones. Por ejemplo, se usaban para evitar cuantes de la ciclosporina, para evitar el rechazo del sistema inmunitario a los órganos trasplantados. El común de la gente los conoce como antiinflamatorio, pero es más amplio. Y es una parte de la respuesta, de la misma inflamación, es una parte de la respuesta del sistema inmunitario. Y lo que está pasando con los enfermos de coronavirus que están en unidades intensivas conectados a un respirador es que se está muriendo porque el virus afecta los alveolos del pulmón y el sistema inmunitario entonces lo toma como si fuera un enemigo y como si fuera un agente exterior y destruye los alveolos. Con los corticoides, entre ellos la dexametasona separa la respuesta inmunitaria y por eso se pueden salvar ellos. Pero esto no es un remedio para el coronavirus, para el nuevo coronavirus, el COVID-19, como lo están llamando. Esto es una gripe y la gripe no tiene remedio. La gripe se quita sola en una semana con médico y remedios o en siete días solas. Déjenla tranquila. Entonces no molesten más con el coronavirus porque por ahí no va la cosa. Y me da mucho gusto que me invites a este programa en estos momentos tan delicados de Colombia y del planeta para que por el tiempo que me des quiero desenmascarar esta mentira tan grande. Y el desastre que se le viene encima a Colombia por dos personas antes que nadie. Iván Duque y Claudia López que por hacerse ver han seguido la pauta de todos los otros del resto del mundo quitando a México y quitando al Brasil, que no le entran al juego y a Suecia. Entonces, el asunto es muy sencillo. Esto es una gripe y esto no es la enfermedad mortal que están diciendo. Y no es posible que vayan a acabar con este país. Y los Estados Unidos se van a acabar allá ellos. Y Europa también. Pero ¿por qué nosotros? Yo quiero hacerle una pregunta con algo que usted menciona sobre la destrucción del país por la cuarentena en la que estamos hace ya más de tres meses. Alguna vez en una entrevista, su hermana Gloria dijo que usted agredía lo que quería. Y, pues sin lugar a dudas, cuando salen estas crónicas en El Espectador, muchos colombianos no reciben bien estas palabras suyas. Dice que usted lo que está haciendo es torpedear un poco las cuarentenas que ha hecho el presidente Duque, la alcaldesa Claudia López que usted menciona. ¿Será que esto es un genuino interés para que al pueblo colombiano le vaya bien en esta situación? ¿O es netamente científico estar en contra de esa cuarentena? El epidemiólogo sueco que se ha encargado de manejar el problema, de capear el problema en Suecia, no puso a Suecia en cuarentena. Dijo, el que quiera ponerse con tapabocas se lo pone, si quieren guardar la distancia se la ponen. Hemos actuado mal con los viejos porque no les hemos dicho que se tienen que proteger porque los viejos casi todos tienen enfermedades crónicas y entonces si le suma una gripa a eso, la suman desde el puntillazo y los despacha para el otro lado. Eso fue todo lo de Suecia. El epidemiólogo sueco va a venir a Bogotá, va a venir a Bogotá a una invitación que le hacen aquí a un simposio, la revista Semana y la embajada sueca lo traen la semana próxima. Váyamos a ver qué dice él, a ver si no es lo que estoy empezándoles a explicar. Segundo, López Obrador en México trató de evitar la cuarentena y dijo, yo no puedo parar el país, este es un país de pobres, aquí la gente vive al día, la gente vive de lo que trabaja al día, viven al día, no lo puedo paralizar, no pudo. La presión popular por el miedo que provocó, por esta epidemia de miedo y de terror que provocó la penza de todo el mundo, lo venció. A Bolsonaro no lo ha vencido. Bolsonaro dijo, es una gripa y no quito la cuarentena. Y ahora están diciendo, es que se están muriendo, vieron por no quitar la cuarentena. Miren todos los muertos por coronavirus en Brasil. No son muertos por coronavirus para empezar, fueron muertos con coronavirus, que es otra cosa muy distinta. No es lo mismo la preposición por, como la preposición con. Si tú dices, este señor fulanito de tal murió, murió por coronavirus o de coronavirus, murió de coronavirus o por coronavirus, están empezando a mentir. Él murió con coronavirus, sí tenía coronavirus, pero el coronavirus no es la causa de su muerte. Y te voy a explicar con un ejemplo de hace 10 días. Una señora tenía cuatro enfermedades crónicas, tenía enfisema, lo que llaman ahora EPOC, tenía diabetes, tenía problemas cardíacos y problemas renales. Y 100 años, y la estaba infectada de coronavirus. Entonces dijeron, murió de coronavirus o por coronavirus. No, la señora murió de todo eso que tenía el coronavirus, y acaso le daría un empujoncito. Nos surgen muchas preguntas con respecto a lo que usted está diciendo, y es importante que hablemos de esas cifras de coronavirus y de infectados en estos países. Pero entonces vamos a una pausa y ya continuamos con las preguntas. Bueno, nuevamente, bienvenidos a Un Toque de Romero. Estamos en la entrevista con el maestro Fernando Vallejo, hablando de un tema muy importante, en este caso es el coronavirus. Y las apreciaciones que tiene el maestro Vallejo al respecto. Maestro, iba con una pregunta muy importante. Para nosotros los medellinenses el tema de la cuarentena ha sido muy exitoso porque nos ha puesto en unas cifras muy diferenciadas con el resto de ciudades del país. Y hoy somos ejemplo mundial, retratado también por The New York Times, The Washington Post y otros medios internacionales que dicen que Medellín es ejemplo en el manejo de la pandemia. A pesar de que hoy hemos regresado a la normalidad y el comercio está activado, nosotros sentimos un peligro latente en que se incrementen las cifras de contagios y por ende se incrementen las muertes. ¿Por qué dice usted que no es importante la cuarentena? La cuarentena para Colombia no es importante, nociva y destructiva. La cuarentena es importante para Iván Duque y Claudia López, que son los que están aprovechando de ella para hacerse ver, hablando como cotorras mojadas a todas horas con todos los medios. Es que con el brote del coronavirus, yo quiero saber si es que entonces se han incrementado esos empujoncitos a esos pacientes mayores de 80 años que tienen una serie de comorbilidades como las que usted acaba de mencionar, porque puede ser eso el problema hoy público y sanitario que tenemos y que estamos afrontando en los países y en el mundo. Diego, el día Colombia con cuarentena o sin ella se va a infectar de coronavirus, el 80% por lo menos. Y de ahí viene lo que se llama en epidemiología la inmunidad del rebaño, herd immunity en inglés, y el virus seguirá ahí pero ya no seguirá haciendo estragos. Todo esto que se van a infectar no se van a morir, van a quedar vacunados por la naturaleza, van a quedar inmunizados contra la gripa de este año del coronavirus como quedaron las del año pasado, del antepasado y de siempre. Esto no es más que una gripa como está diciendo Bolsonaro. Esto es una farsa de toda la prensa que entró a este juego. Cuando empezamos a saber es cuando salió de China y salió en un barco. El barco, eso era un crucero, un crucero de millonarios. Se infectaron, espéreme, le doy las cifras del barco, porque esto es importantísimo, porque es el comienzo de la locura de la prensa mundial a donde están llevando la humanidad con esto. Espéreme. ¿Escritor? El crucero es el de Amon Prinses. El crucero de Amon Prinses. Iban 317 a bordo. Se infectaron 712 y murieron 13. Si el por coronavirus, apenas se infectó el primero de ellos, si lo supo la prensa, empezaron a cacarear o a cacarear. Entonces pusieron en cuarentena dentro del barco mismo a los pasajeros. El barco se iba en cuarentena sin tener donde atracar. Llegó a Japón, a un puerto japonés y los detuvieron. Entonces ahí hicieron esto, hicieron las cifras. 712 se infectaron y se murieron 13. Entonces de 3.711. Entonces del coronavirus, eso es lo primero que sabemos por fuera de China y es un microcosmos que nos dice lo que va a pasar en el mundo y lo que está pasando en el mundo. Si el coronavirus era tan terrorífico, de 3.711 se iban a morir 13. Eso no es así. Entonces es una gripa más. Es una gripa más. En Colombia se han hecho en total hasta ahora 285.822 muestras y les han dado positivo. O sea que tienen coronavirus 65.633. Eso si dividimos, las muestras o test por los infectados nos da 8.9, es decir, casi el 9. Casi la novena parte, no 9 por ciento, novena parte, no 9 por ciento. Casi la novena parte de Colombia. Esa novena parte de Colombia son 5.617.977. Esos son los que tienen ahora coronavirus, están infectados y no se están muriendo. Algunos de ellos, muchos son asintomáticos, no se han dado cuenta de que lo tienen. Y otros tienen unas molestias como las de las gripas de todos los años a las que estamos acostumbrados todos, porque todos las padecemos. Entonces, esa es la verdad, la verdad es esa. Lo mismo que le digo de los análisis de Colombia, le podría analizar los de Brasil, los de los Estados Unidos, de cualquier país, porque yo lo veo, la de Colombia, esta es la oficial del Ministerio de Salud, pero esta está la misma hoy en Worldometer, que es un sitio prestigiosísimo del Internet de estadísticas mundiales y da la de todos los países del mundo y están las de Colombia. Siempre las de Colombia coinciden con las del Ministerio de Salud, o sea que no las están falseando. Entonces, yo puedo saber cuántos hay aquí, cuántos hay en Estados Unidos, cuántos hay. Bueno, los muertos, está desde el Ministerio de Salud hoy, hasta hoy ha habido 2.126 muertos en Colombia. El último dato que tenemos de las muertes naturales en Colombia, no por accidentes ni violentas, en el 2018, que es el que tenemos, son 236.932. Hay muchas diferencias entre 232 mil y tantos con 2.126, es inmensa. Entonces, esto no es lo que están diciendo. Evidentemente, que toda la población colombiana se va a infectar de coronavirus con cuarentena o sin ella, se van a infectar por lo menos el 80% y ahí se para la epidemia, ahí se para. Entonces, déjenme decir esa laraca con esto, los que se van a infectar no se van a morir, van a ser muy pocos los que se van a morir. Sí, dígame, dígame. Usted está hablando sobre la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Ahorita en el primer bloque nos decía que esa inmunidad no es tan certera, se está yendo, pero acá la acaba de mencionar también y dice que cuando Brasil llegue al 80%, pues esto se habrá acabado. Ese 80% que se habrá acabado es la inmunidad de rebaño o nosotros la estamos esperando en vano, ¿cómo la ve? No, lo que estamos esperando en vano es la vacuna que no va a llegar y ya estamos vacunados casi todos, yo no sé si también, pero la vacuna porque la inmunidad que se adquiere en las gripas natural hace necesaria la vacuna cuando una persona se infecta de coronavirus de este o de los anteriores empieza a producir anticuerpos y eso contrarresta la enfermedad. La mayoría si está inmunosuprimido porque tiene sida que alguien entonces es distinto si tiene un cáncer un cáncer metastático es distinto porque se va a morir de eso entonces la inmensa mayoría entonces es de alegrarnos es de alegrarnos lo que está pasando en Brasil y lo que hizo Bolsonaro de no hundir al país metiéndolo metiéndolo en la cuarentena esto es una bestialidad de Colombia si el mundo afuera está equivocado. Sí, maestro para finalizar una última una última inquietud que se me genera de toda esta posición que usted tiene sobre el coronavirus entonces usted ¿por qué cree que hoy en el mundo se desató ese caos que inició en Wuhan en China? ¿por qué se desató todo este descontrol mediático para hablar del coronavirus y por qué nos encerramos todos en las casas y por qué está pasando todo lo que está pasando a hoy? porque esto es una aldea global como la han llamado desde hace 50 años los sociólogos esto es una aldea global el mundo ahora es global y si empiezan con ese cuento la prensa está feliz de tener de qué de tener de qué hablar todos los días y ir contando muertos y las compañías farmacéuticas dos pero que no dicen lo que estoy yo razonando todas las compañías farmacéuticas que están haciendo los test las pruebas los reactivos para ver si una persona está enferma o las que están fabricando la vacuna la vacuna están haciendo su agosto porque están ganando millonadas en estos momentos ellos nunca dirán la verdad de esto pero esto la verdad tiene que salir a flote dentro de poco dentro de uno dos meses tres veces entonces estamos viendo el daño que nos están haciendo a todos nosotros y le digo a la humanidad pero yo no puedo hablar para la humanidad yo estoy hablando desde Medellín y como mucho cuento es que llegue lo mío a Colombia lo que estoy diciendo esta es una de las razones de ser de este programa presentar opiniones encontradas y que no siempre están de acuerdo yo por lo menos no estoy de acuerdo con las opiniones que acá el maestro explica con total lucidez pero yo al menos Diego sí me quedaré en casita cumpliendo y viniendo acá a saludarte cada ocho días a vos y a los medellinenses de eso trata la democracia y de eso tratan los países libres que todos podamos dar nuestras opiniones la opinión científica del maestro Fernando Vallejo es tan válida como otras opiniones en las que se debate hoy el mundo lo importante es que disfrutemos esto que tengamos siempre invitados que puedan sentar sus posiciones tener sus voces porque Telemedellín es eso también y un toque de Romero quiere mostrar a los personajes y a la actualidad sin desparpajos sin tapujos y que nos digan a los medellineses lo que piensan desde el centro del corazón a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este programa estamos muy felices de tener este gran inicio muchas gracias al maestro Fernando Vallejo por su tiempo que es muy valioso que tengan una feliz noche y que la pasen de maravilla muchas gracias que estén muy bien un abrazo muy grande y ánimo y y y y y y y ¡Gracias!